De tanto andar por la vida, hijo de mi corazón Me están pesando los años, el cuaco se me cansó Tal vez se acerque el momento, que habré de decirte adiós Cuando ya no esté contigo, y en tus mejillas besos El que a veces te abrazaba, y a veces te regañó Recuerda que fue tu padre, el hombre que más te amó Si un día recuerdas al viejo, que se preocupó por ti Si de él quisieras un beso, y ya no me encuentro aquí A tu madre pídele uno, de tantos que yo le di Joven, hijo mío, si usted quiere un beso, o un abrazo de su papá Pídaselo a su mamita, su mamita tiene muchos, de los que yo le di Mira por donde caminas, que no resbale tu pie Procura seguir mis pasos, donde firme caminé Y evita topar con piedras, con las que yo tropecé Cuando extrañes a tu padre, que al cielo se fue con Dios Y quisieras abrazarlo, y demostrarle tu amor Los besos que besas a tu hijo, allá los recibo yo Si un día recuerdas al viejo, que se preocupó por ti Si de él quisieras un beso, y ya no me encuentro aquí A tu madre pídele uno, de tantos que yo le di Mi noche, mi churi, no más acuerdas Como en aquellos tiempos, de nuestra juventud Mi corazón adora, tu corazón de rosa Yo aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa Ni a nuestro pelo negro, de blanco se vistió Ni a nuestro pelo negro, de blanco se vistió Ni a nuestros hijos vive, la juventud hermosa Yo aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa Que Dios te guarde para mí, eternamente Y a nuestro pelo negro, de blanco se vistió Pues me ha de separar de ti, solo la muerte Amor como este, jamás ha de existir Ni a nuestro pelo negro, de blanco se vistió Ni a nuestros hijos vive, la juventud hermosa Ni a nuestros hijos vive, la juventud hermosa Yo aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa Que Dios te guarde para mí, la juventud hermosa Que Dios te guarde para mí, eternamente Pues me ha de separar de ti, solo la muerte Amor como este, jamás ha de existir Ni a nuestro pelo negro, de blanco se vistió Ni a nuestros hijos vive, la juventud hermosa Y aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa Yo aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa Y aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa Y aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual, como cuando estabas tú Si, es cierto que no hay calor, ni en la casa hay el olor De tu cuerpo sin igual Ya, ya la fuente se secó, el canario ya murió Pero aquí no hay novedad No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual, como cuando estabas tú Es cierto, que el rosal ya no da flores Ni el amor de mis amores, nunca más ha de volver Los niños me preguntan por su madre Cuando miran que su padre ya se muere de llorar Quisiera que me hiciera mucha falta Y gritarte que regreses, pero aquí no hay novedad No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual, como cuando estabas tú De veras que todo sigue igual Los cuadros cuelgan de las paredes como tú los colocaste Tus sandalias están en su lugar Y hasta tu bata de baño está donde la pusiste tú Lo único que ha cambiado es el espejo Ahora, cada vez que lo veo me refleja una figura Con unas sombras profundas bajo mis ojos Y unas arrugas que empiezan a amenazar mi rostro El rostro que tantas veces acariciaste tú Quisiera que me hicieras mucha falta Y gritarte que regreses, pero aquí no hay novedad No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual, como cuando estabas tú Y es inútil que vuelvas, lo que fue ya no es Es inútil que quieras comenzar otra vez No interrumpas mi vida, ya no te puedo amar Solo sé que tu boca no la vuelvo a besar Tengo un libro vacío y lo voy a empezar Tengo sed de caricia, tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida una página más Hoy me enseña la vida que me quiera yo más Es la historia de siempre, un amor que se fue Y yo espero mañana comenzar otra vez Sin rencor ni temores, quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás Tengo un libro vacío y lo voy a empezar Tengo sed de caricia, tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida una página más Hoy comienza mi vida una página más Hoy me enseña la vida que me quiera yo más Música Te vas angelillo, ya vas a partir Música Te vas y me dejas un inmenso dolor Recuerdo inolvidable, me ha quedado de tu amor Música Pero ay, cuando vuelvas, no me hallarás aquí Música Música Pero ay, cuando vuelvas, no me hallarás aquí Música Irás a mi tumba, y ahí rezarás por mí Música Verás unas letras escritas ahí Música Música Con el nombre y la fecha Y el día en que fallecí Música Aún recuerdo dos años cuarentas Música Cuando con mis padres piscaba el odón Me levantaba muy de mañanita Música 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 Con el sereno de la madrugada La primer pesada era la mejor Música Y entre todos juntos hacíamos tres pacas Música A cuando quería calentar el sol Música Apenas seis años tenía cumplidos Música Y yo no podía las saca arrastrar Pero yo quería ayudarle a mis padres Música Con un costalito me ponía a piscar Música 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 Un día yo y mi padre nos fuimos al pueblo Música 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 Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para llevar a mi amor Música 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 Y cuando caiga la noche te daré mi amor Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para llevar a mi amor Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para escondernos tú y yo Un rinconcito en el cielo Juntos, unidos los dos Y cuando caiga la noche te daré mi amor Y cuando caiga la noche te daré mi amor Pagando paso la vida No más recorriendo el mundo Si quieren que se los diga Yo soy un alma sin dueño A mí no me falta nada Pa' mí la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero No miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas Que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Al fin que también la debo El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más el recuerdo que era Ya muerto Voy a llevarme No más un puño de tierra El día que yo me muera No voy a llevarme No voy a llevarme No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más el recuerdo que era Ya muerto voy a llevarme No más un puño de tierra No más un puño de tierra No más un vácuentrador No más un puño de tierra No más un puño de tierra ¡Gracias! 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 ¡Eso!